¿Y con quién tú no volverías a trabajar? Con muchísima gente. Con Massa, ¿tú volverías a trabajar? No, con Massa no. ¿Tú hiciste a Massa? ¿Tú le hiciste el programa a él? Señor Massa, ¿cuál es el concepto, señor Massa? ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. Cero Estrés. Cero Estrés, exacto. Pero con Massa yo no creo que no trabaja con Massa. Massa es un lío.